Salí de mi país Guatemala. Con rumbo a Estados Unidos. Y desde ese día. Mi familia no sabe nada de mí. Conoce mi historia. Hola mi nombre es. Dani René Álvarez Arevalo. Tengo 21 años. Soy de Jutiapa, Guatemala. El día 11 de junio del año 2023. Emprendí mi viaje hacia Estados Unidos. Dejando a mi familia muy triste. En el transcurso de los días todo muy bien. En el camino yo hablaba con mi familia. Hasta el día 5 de julio de ese mismo año. Que me dijeron que avisara a mi familia que ya estaba en Reynosa. Y que cruzaría el río Bravo y llegaríamos a McAllen. Pero desde ese día mi familia ya no supo más de mí. Desde entonces mi familia me buscan por todas partes. Ellos mantienen la fe de que muy pronto yo volveré a casa. Mi mamá supo más de mi ausencia. Y mis hermanas me siguen buscando. Ayúdame a regresar a mi casa con mi familia. Si me has visto envía un mensaje anónimo. Mi familia no busca cu... Solo busca que yo regrese a casa. Que Dios te bendiga a ti que compartes mi video. Comparte este video. Para que llegue a muchas personas. Y si alguien tiene alguna pista. O alguna información que pueda llevar a mi familia con mi paradero. Te pido que no te quedes callado e informa. Puedes enviar un mensaje anónimo a esta página. Ellos lo manejarán con absoluta reserva. Ten por seguro. Que no vas a tener ningún... Con nadie. Todo lo contrario. Con tu información mi familia quedará completamente agradecida contigo. Muchas gracias por dedicar de tu tiempo. A escuchar y compartir mi historia. Que Dios te bendiga siempre. Gracias por tu colaboración.